Bueno, vamos a ir empezando este acto. Lo primero que quiero es agradecer a todas las personas que nos estáis acompañando hoy aquí en esta segunda semana de la Monta Rural, que hemos impulsado todo el equipo de trabajo del CEAS de Huerta del Rey, que por aquí participa también a una de mis compañeras de trabajo, de las ideólogas de todo esto. A lo largo de esta semana hemos estado haciendo diferentes talleres con distintos municipios de aquí, de la zona, en las que muchas de vosotras habéis estado participando, habéis estado compartiendo ratitos con otras mujeres de aquí, del entorno, y habéis tenido la oportunidad de estar con mujeres con las que igual de otra manera no hubierais compartido por tener diferentes edades, vivir en municipios distintos o tener intereses normalmente diferentes. Son talleres que hemos intentado hacer siempre, o bueno, hemos intentado, lo hemos hecho siempre, con mujeres emprendedoras en el mundo rural, con mujeres que han decidido tomar un impulso y iniciar su cargo a profesionales, proyecto de vida en los pueblos que tenemos por aquí, a veces con muchas dificultades, y a pesar de ellos están girando para adelante, lo que queríamos era visibilizar su trabajo y además compartirlo con todas vosotras, con las que recibís aquí todo el año. Un ejemplo de ellos es Monse, que es la persona que os ha acompañado a todas vosotras durante este medio año, desde noviembre del pasado 2023 hasta marzo de este año, en ese proyecto tan maravilloso que ha sido la lámpara de la memoria. Yo he compartido con vosotras poquitos ratitos, me hubiera gustado estar mucho más, pero hemos tenido la fortuna de que la Administración para el que trabaja, Diputación de Burgos y su coordinadora, que también nos ha acompañado de aquí, que está por aquí la coordinadora de los días de Diputación de Burgos, han querido recoger en un documento gráfico lo que habéis vivido, como un ejemplo de lo poderoso que es trabajar juntas las mujeres, trabajar en los pueblos, compartir, apoyarnos unas en otras y recuperar toda nuestra memoria que es lo que habéis estado haciendo durante este medio año de trabajo. Bueno, después de la proyección del documental, que algunos han visto un pequeño avance a través de ese puerto que se proyectó en ese también de puertos de aquí de Huerta de Red y que, por cierto, habéis ganado un par de premios, que no es baladí, vamos a ver la versión larga, que no nos asustemos, que son solo 16 minutos, no es demasiado larga, y después lo que nos encantaría es que pudiéramos volver a recordar a través de vuestro testimonio directo que compartáis vuestros sentimientos de lo que ha sido este viaje, este viaje a la Lámara de la Memoria acompañadas y conducidas por Monse y que compartáis con nosotras, hablo en femenino, pero somos mayoría, que compartáis con nosotras la experiencia. Pudimos hacer por cuestiones presupuestarias únicamente un documental de lo que ha sido todo el proceso de construcción de la Lámara de la Memoria, este que culminó en la representación, pero por suerte aquí tenéis Televisión Huerta con un equipo de personas que todos lo graban y que tenemos también recogido todo el espectáculo que hicisteis en Quintana Raya y lo que culminó el proyecto de la Lámara de la Memoria. Entonces hemos recogido unos pequeñitos fragmentos y eso primero que vamos a hacer recordar en Quintana Raya como vivisteis la Lámara de la Memoria durante este... bueno, en el acto final, ¿no?, que recoge ese medio año de trabajo. En 1949 se inauguró una línea entre la Coruña y Barcelona que se dio a llamar el Shangai Express. Pues yo tenía nueve años y llevaba una maqueta un poco pesada. Entonces, para llegar a Salas, que es donde se cogía el Shangai, tuve que atravesar las montañas y las curvas que me marearon ya de huerto de René. Cuando llegué a Salas, nos pusimos al lado de las vías y entonces me dijeron las personas que tenía el cuento de mí. Cuando empiega el tren, rápido, 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 a coger asiento. Hay que subir. Yo soy de Julia, mi madre. Era buena, cariñosa, divertida. Era, en una palabra, especial. Me acuerdo una vez, que tuve ir un fallo, que resulta que compramos unas gallinas. Yo era recién casada, claro. Compramos unas gallinas y se comían los huevos. Y alguien me dijo que había que cortarles el pico. Y fui yo, y las corté el pico, pero bien. Y bueno, al poco tiempo, a mi suegros, y dice, pero ¿qué ha pasado? En toda gallina muestra. En toda. Y dice, pero ¿qué ha pasado aquí? Y yo, porque me han dicho que había de cortar el pico, ya lo he cortado. Y yo, porque me han dicho que había de cortar el pico. Y yo, porque me han dicho que tenía muchas cosas que no pasaron nada. Ya te ayudo yo, venga, venga, prepara, va, acoláñate, venga y dice, vamos. A preparar la agua caliente, ahí ya lo voy a poner, o sea, niña, y yo. Las pelamos, y prepara una pepitoria. Yo me cuidaré para cuidarla ella. Pero ella representa a todos los niños de la tierra, a los que también hay que ayudar. y cuidar para que sobreviva nuestra especie, que está muy en peligro. Pero también no soy solo del presente del pasado, es que también soy del futuro. Y recuerdo a mis abuelos, uno que era con un castillo grande, donde yo me metía cuando me venían a quedar castillas y mi madre, me apoyaba así y allí no entraba nadie. Y encima, no lo pasábamos, no lo venía, asando cabezas de ajo. Las ponían dentro de las ascuas y cuando estaban hechas, los dos nos poníamos a comer ajos asados. Yo era pequeña, pero me encantaba. Por otro lado, tenemos a nuestros abuelos. Una abuela, pequeñita que era mi abuela Petra, muy pequeñita, no sabía leer ni escribir, pero me contaba y me recitaba sobre todo unos romances angelosos. Siempre iba de pequeña y mi hija decía, abuela, cuéntame de condeninos que llevaba el caballo al verano a las hojitas del mar. Y ella, cuando se convertían en árboles, cuando se convertían en puentes, era fascinante oírlas recitadas. Es un poema ese y yo lo hice mucho. Y mi abuelo, Rufino, con eso he tenido unas discusiones, yo las hice. Y yo mi madre ha sido mucho porque me ha enseñado muchas cosas, me ha enseñado el teléfono y me ha enseñado todo. Lo pensé, tiene muchas remolachas y está con ella cogiendo flores y todo. Y yo no digo más cosas. Luego me llamaron y diréis, ¿por qué vinisteis al pueblo? ¿Por qué vinisteis al pueblo? Porque en mi casa, en mi casa, me llamaba. Porque claro, no puedo contar esas cosas porque son muy bien. Pero tuve que ver. ¿Quién están los motiles? Claro, me gustaron tanto. Pero vine, no vine hace nada, vine con mi calda, vine con mis shorts. Entonces, yo me llamaría al pueblo, fui la primera y ya está. Gracias. Bueno, soy de mis hijos, tengo cuatro nietos y la que más me gusta, me gusta de todos, es la pequeña, buena y es la que ahora de momento se les puede dominar. Ya no hay quien los domine. El juego de verdades en juego de ese taller hace referencia a todos aquellos juegos que se les quedaron a ellas en el pintero porque la vida les obligó a crecer velozmente y no les permitió jugar mucho tiempo. Hemos hablado del bote-bote, de los alfileres, de las tabas, de cómo hacíamos las tabas, de la gallita ciega, de la trocoya, de la brisca que aquí parece que es la vencedora. Hemos hablado del bote-bote, de los alfileres, de los alfileres, de los alfileres, de los alfileres, de los alfileres. ¡Gracias! 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 Gracias, una novedad. Y muy bien, si todas nos quedan juntos, si todas querías presentarlo, que es el curso de la experiencia, me ha llamado el Sanificas. A no ser que hayáis pasado, nos dedicamos a subir a la teatro, nos corregó un poco, estuve un poco hablando y nos despedimos, a escambiaros, a establecer el proyecto en el que llegó a diputación, con una aproximación de la Iglesia Comunitaria de Diputación de Burgos, se ha desarrollado en diferentes municipios, en la provincia y en el estado de tres diferentes y en este año nos hemos animado aquí a componerlo, a poder ser desarrollado en su población, nos ha salido todos los grupos, o sea, en las elecciones de los servicios sociales se hace una reflexión en través de la persona, en el caso de la Iglesia Comunitaria, en el grupo, en las necesidades del grupo. Y en el primer caso, como señores, en tener una próxima actividad, es conversar con ellas, con las personas que son susceptibles de participar, para conocer sus intereses y orientar la actividad hacia sus propios intereses. Ole, apagamos luz del público, ya está todo el público, sentado. O sea, no hay que esperar tanto como lo que vamos a hacer. ¿Y el otro día en el sitio? Pues casi, 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 casi. ¿Y el otro día en el sitio? ¿Y el otro día en el sitio? El otro día con la vida, con clima, hubiera ser más felias. ¡Gracias! Eso es de la tierra, la caja de los nietos de Ana con los zapatitos enmarcados. Y el caja donde tiene mi nieto en su corazón, que es el día de yo nací. 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 Y lo tiene mi nieto en su corazón. ¿Hablarías de primera? En realidad voy a dejar pasar a Juan Carlos aquí a hablar aquí. ¿Alguna de mí? Bueno, igual. Pero digamos esto con la señora. Vale, yo hablaría de eso. A ver, yo en el año de los 60 años no viví para mí. Y fui a Madrid porque yo quería hacer algo y aprender algo. Y en el 62, en abril, o así hacia el 20 de abril, vi que era una deuda y pero espera. Había una... ¿Cómo se llama? Una... ¿Cómo se llama? Una... Una deuda y el otro día. Y... Se las van a ir a llevar mis hijas, como era importante. Apenas había unos, como si pasaba algo por la noche. Y esta me quedé porque es... Llevo el nombre de mi padre, Jairis. Y el recuerdo siempre se ha tenido muchísimos. Pero es mejor que traer esto. Pero hay que ser una chica muy bonita, cinco veces, pero cuando habéis ido contando, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quehausen Her şey seninle güzel, yolda yürümek bile Olmayacak işlerin peşinde koşmak bile Her şey seninle güzel, bu toprak, bu taş bile İçimdeki bu korku, gözümdeki yaş bile Beklenmedik bir anda, ayrılık geri çatsa Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana Beklenmedik bir anda, ayrılık geri çatsa Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana Her şey seninle güzel, duydum Seysi bile, yalnızca ¡Gracias! 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 Bueno, como sabéis, emocionante, aquí hasta los últimos momentos sin la luz, sin eso, pero ha sido, bueno, no sé qué deciros, ya lo habéis visto. Es emocionado de piel, es vida, así que súper feliz. ¿Qué hace tan cansante para volver a empezar tus discursos? El año que viene, veremos, veremos el año que viene, claro, que... ¿Están todas las grandes exageradas? ¿Tenemos qué van a hacer? El viernes, pues... ¡Bueno, esto igual todo lo vemos! ¡Rica o algo! ¡Tienes que volver a ver! ¡Muy bien! Eso es mío, sí. Bueno, siempre es una maravilla hacer esto, o sea, la bien sacan más a lo regular, el proceso ha sido maravilloso y ellas se llevan algo, no sé, creo que... De mucho valor, ¿no? Y... Y se trata de que... De que ahora la gente las mire de otra manera, que ellas se miren a sí mismas de otra manera, y bueno, creo que es un trabajo bonito y estoy muy orgullosa. O sea, si crees que las va a aportar, ¿no?, a ellas, a un pequeño cambio en su forma de reflexión y de sí mismas, ¿no? No solo eso, sino que el pueblo las va a mirar distinto. Esto está comprobadísimo, que hay una nueva mirada de ellas, y eso ellas lo reciben, ¿no? Lo reciben como, bueno, pues porque Ana mete su corazón. Cuando alguien te abre tu corazón con tanta generosidad, digamos que un poco entras, ¿no? Y ellas todavía no son muy, muy conscientes, pero habrá una mirada del pan mañana que será distinta, y eso es lo que ellas se van a llevar. Amén. Bueno, yo recuerdo perfectamente el día que me cayó este proyecto en las manos y dije, quiero que se haga aquí, quiero que se haga en la zona de Huerta del Rey y recuerdo como me reuní en Quintana Raya con todas de forma colectiva incluso llevé unos vídeos que me mandó Monse para compartirlo con vosotras y para intentar ser capaz de contaros lo que era la lámpara de la memoria que era algo muy loco y aquí en Huerta que me hice de manera individual que os fui cogiendo una a una y os lo iba contando me gustaría que alguna de vosotras nos compartiera qué es lo que pensabais en aquel momento cuando fui y os conté lo que era esto si entendisteis algo, si no entendisteis nada o solamente os lanzasteis, ¿no? si estábamos a hacer algo ¿Quién se anima, venga, chicas? os paso el micrófono que si no, no os dejo ¿Quién se anima de vosotras? casi seis meses que estuvimos ahí entretenidas muy bien y saltamos de nosotras lo mejor casi, yo no pensaba casi a ochenta años alguna, ¿eh? íbamos para los ochenta que íbamos a hacer esto de verdad y lo agradezco muchísimo y a ver si podemos hacer alguna otra cosa parecida aunque solo sé y muchas gracias a Monse sobre todo y a las de Huerta por acogernos aquí a Monse muchísimas gracias también ¿Quién se anima a contarle ese momento en el que no sé si una de Huerta o una de Quintana Raya en el que me presento ante vosotras y os digo vamos a hacer esto ¿qué piensas, dispostas? ¿vos os tuvo que pasar por la cabeza? yo sencillamente pensaba ¿qué estamos haciendo? teníamos un día otro día chicas, pero esto va a resultar algo o se van a leer de nosotros oye créeme lo que yo las dos primeras veces y eso las dos semanas la tercera no estuve pero las dos afanas no sé lo que resultará esto digo vamos a fundir todas digo pero vamos y luego chica ¿qué es que te diga? ya lo habéis dicho todo ha resultado maravilloso ha sido una experiencia maravillosa y encantadas todas y muchas gracias a ti y a Monse y a todos los que han colaborado ¿qué vamos a decir? así que Lucía hola a todos estoy loca de Contenta yo he cambiado en mi forma de ser y me hizo mucha ilusión siempre tenía ganas de hacer teatro y en mi vida he podido ir a los teatros no sé por qué no me hacía ilusión hacer teatro alguna vez pero no he hecho y luego empecé empezamos con los ensayos no sabía de qué iba pero tengo que agradecer mucho a ciertas personas a que me ayudaron muchísimo porque ya en los ensayos desistí y dije no vuelvo porque tengo una movilidad fatal no me puedo mover en el escenario y gracias a esas personas hice la obra y estoy encantada y os doy a todas muchas gracias por los años que me visteis ¿vale? buenas tardes buenas tardes aunque me puedo para allá pues nada lo mismo que ha dicho Blanqui nos pasaba un día no entendíamos nada que es para ser esto no es que era una cosa terrible pero luego luego ya pasando el tiempo pensamos que no vamos a ser capaces de hacer nada de esto y luego ha servido mucho porque ha sido como una biografía nuestra y recordando muchas cosas de nuestras vidas y por eso vamos estoy súper contenta que nunca nunca hubiese pensado tampoco que iba a poder hacer esto yo lo mismo que han dicho mis compañeras ha sido una experiencia única muy bonita la gente en los primeros días lo pasábamos como dicen qué va a ser esto pero bueno y al final yo la gente cada vez me preguntamos qué hacíais qué no hacíais y pues hemos hecho de todo en estos cinco meses nos hemos reído hemos llorado nos hemos emocionado hemos cantado hemos bailado hemos hecho de todo lo que no pensábamos que íbamos a poder hacer todo esto ¿qué ha sido lo que no sé de todas estas dinámicas que habéis hecho de todos estos aquí en Fuerza que habéis estado conociendo ¿qué es de lo que más te acuerdas? bueno pues buenas tardes buenas tardes a todos pues fue lo más el andar en el baúl de los recuerdos digamos eso fue también a la vez pues un poco nostálgico fue recordar el pasado y bueno ir cogiendo pues lo que más te gustaba y recordabas para luego llevarlo a cabo en el taller eso fue lo que a mí más pero nunca pensé que íbamos a llegar al escenario digo va un día otro fue muy largo digo va digo esto se interviene y ya está y a la hora ya de subir aquí sí que fue un poquito queríamos tirar hacia atrás porque ya estábamos metidas así que muchas gracias gracias a todos y nada más como las compañeras más o menos buenas tardes gracias a todos fue una experiencia muy bonita para todos y lo que no esperábamos es que íbamos a recibir dos premios gracias bueno pues nada yo no sé qué decir porque todavía ya lo han dicho todo ¿no? lo que teníamos que hablar es eso lo que pasa oye pues que fue una experiencia muy bonita y pedimos a Monsi que por favor volvamos a repetir eso es pero un poco lo que dice Laura realmente eso que pasa al final de la grabación ¿no? que yo digo que habéis cambiado o que va a cambiar como vuestra forma de ser vistas por el pueblo eso ha sido así sí, sí, sí yo salí yo salí al día siguiente y me decían pero Fanny es posible pero es de verdad que no eres jaónica digo pues es verdad no soy hija única mi madre tuvo cuatro hijos pues eso no lo sabía muchísima gente en cuenta no lo sabía y yo mi madre yo tenía hermanos pues no mi madre pues por desgracia los perdí pero bueno tuvimos cuatro hermanos no soy nunca hija única ¿qué más cambios? ¿qué más cambios habréis notado que ha podido producir bueno que ha podido producir el proyecto ¿no? el proyecto yo metafóricamente puedo decir que la lámpara iluminó nuestros objetos cogieron mucha vida mucho sentimiento mucho recuerdo y esas huellas que persisten que pusimos como título final lo guardó y ha sido un honor pues se la hubo ganado dos nominaciones ha gustado y bueno luego al principio se comenta mucho pero luego ya pasa sí pero bueno fue una superación y fue gratificante muy gratificante chicas olvidándonos un poco de este momento culme en el que claro igual es un poco dinámico porque precisamente estamos en el teatro que es el lugar en el que hiciste esa representación que es un poco como el broche final del proceso pero a mí me interesa mucho más saber Mati cuéntanos qué ha sido para ti estos cinco meses de taller lo que siempre os decía cada vez que os veía olvidaros del día del teatro a mí me importa saber qué os aporta el camino sí a ver en un principio creo que estábamos todas más o menos igual no sabíamos de qué iba esta historia y estábamos un poco como a C así nos aclaraba mucho y el primer día hay una anécdota con la que yo me quedé que ella nos decía dos verdades y una mentira y de repente bueno te pones a pensar justamente cuando te ves en esa situación quieres pensar tanto que no sabes qué decir pero a medida que iban las demás comentando sobre todo Ana de repente nos cuenta que ella hizo una paella en ¿cómo se llama en el Tilo? eso entre Tiles y Tigris y el Eustrates y todas dijimos mentira absolutamente y cuando resulta que esa era la verdad nos quedamos un poco como muy muy esa era la mentira pero lo que pensábamos todos que era mentira resultó que era lo más exótico de todo que conviva que conviva hacer una paella entre el Tigris y el Eustrates y después bueno pues yo creo que también como todos para mí fue una experiencia muy positiva al mismo tiempo que reflexiva porque todas somos la mayoría de la gente nacida aquí y yo y entonces me permití ver y conocer las historias de cada una de ellas que es lo que a mí me ha enriquecido realmente porque no tenía mucho de contacto con mi propia historia evidentemente porque tengo ya 77 años y una vida vivida por supuesto pero no no la terminas poniendo ahí y no todo el mundo conoce todo de tu vida pero ellas entre sí sí desde que nacieron los primeros novios los mailes con Resu cantando su canción y los objetos empezaron a aparecer eso fue la historia de Dodi con ejemplo impresionante ella también yo me fui muy 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 satisfecha y muy agradecida a Monse que supo llevan las piedras y la vida si tienen fuerza eso fue la luz esa es la otra de toda también yo que a mí me tocan la luz se fue y bueno agradecidísima por supuesto a todo el mundo y de alguna manera iba a hablar poco porque tengo dos que yo a mí me valió me valió mucho porque yo no soy de aquí ya sabéis yo soy de Madrid y no conocía la vida no conocía parte de la vida que han contado ellas pero su vida y sus anécdotas entonces yo me enteré de muchas cosas copié y me cuento pero muy bonito gracias os quería preguntar que si nos invuelvo aquí en la primera cita el participar en el taller de alguna manera os ha ayudado a veros a vosotras de una manera diferente a cuando veníais acudí a las reuniones con mucho gusto pues cuando nos enteramos veas ya oído que toda experiencia tengo bueno pues yo cuando nos enteramos que tenemos esta reunión en este mucho gusto deseando pues salir de casa incluso viendo que hay cosas interesantes donde nos podíamos formar y pasarlo bien que por cierto lo pasamos muy bien y estamos deseando que llegase el día para pedir entonces cuando vimos como de lo que trataba a mí principalmente para ocupar objetos todos los que tengo en casa me pareció como que no iban esa actividad porque digo y a quién puede interesar esto y a quién puede interesar lo otro pues para definir con droga nunca hubo lo adecuado bueno por fin le lancé y lo que pude coger y también tiene su historia como por ejemplo una belleza que tendrán porque aún la conservamos muy bien de cerámica mi madre tenía tanto cariño de siempre nos decía cuidar que la bandeja no se vaya a caer que la podéis tirar y se cae muy delicada bueno yo la conservé toda la vida la tenemos mis familias con mucho cariño que tendrá más de 10 años y ahí está entonces la dedicaba a mi madre por unos momentos acordándome de ella y decir la que desde donde esté que no supongo que no está dando el cielo sepa que aún conservamos la bandeja y además en buen estado y además gracias también por lo que pasamos a Montes y también decíamos que para qué nos explicó algo de que al final se iba a organizar mi pequeño teatro y yo decía y qué cosas podemos decir de interés que todo la parece útil pero no tiene importancia nada lo decimos bueno pues ella es hablar de popular lo que más se guste o lo interesa y por cierto que quedamos admiradas a ver que de verdad nos sorprendió a todas con el gusto con el gusto que lo hizo con el cariño y vernos en pantalla estábamos muy contentas y orgullosas yo quería decir que el primer día que un absurdo esto es el teatro del absurdo pero que nos va a hacer ahora que vamos a ser capaces de hacer pero sin embargo día a día mira empezamos a sacar nuestras raíces a recordar el pueblo cuando no estaba asfaltado donde había rollos y torrentes que cruzaban por medio donde metíamos los pies donde jugábamos en cualquier rincón al escondite o a otros juegos que nombramos y sobre todo digo pero si no es no somos lo que en este momento estamos viviendo sino todo lo que tenemos atrás y nos empezamos a conocer los sentimientos de unos y otros y dijimos pero si somos divertidas sabemos hacer cosas y sabemos escribir porque nos costaba escribir todo nuestro es que sacarlo de dentro era muy difícil pero bueno ya lo hicimos y fue fabuloso Moise gracias y gracias a mis compañeras porque de verdad ha nacido un vínculo un vínculo tan grande que hasta reparto cada dos de así así y las llevaba y las llevaba Pili por todo el rato a las compartidas de nuestro lado del teatro o sea que es que es muy bonito y sobre todo que no tenemos que fijarnos en estos una tienda que tienes ahora que te ha sentido un poco en esto pero no desde desde que éramos pequeñas hemos tenido un lazo que habíamos olvidado incluso de las personas anteriores que nos precedieron que fue precioso porque recordamos a los abuelos las historias que nos contaban las las pillas que les hacíamos o todo y y nuestro grupo ha sido fantástico nos ha unido nos ha hecho más fuertes continuamos siendo amigas y lo que antes nos podía mostrar de una ahora no tiene ninguna importancia somos un grupo que formó Monse y no se va a romper gracias Monse hola a todas mira pues yo lo tenía todo guardado en un rinconcito que no me daba cuenta ya de ello y empecé a recordar a recordar desde el primer día desde el primer día bueno yo era feliz porque aunque no entendíamos muchas cosas yo solamente con reunirnos todas soy feliz y luego claro recordaba cosas ya de hace 50 años cuando las gallinas que lo tenía guardadito que no lo sabía nadie porque me daba esa vergüenza me daba vergüenza claro eso y luego cosas que era desde pequeña que decía yo esto ya no bueno como me acordaba yo de todo digo esto no es normal que me asiría acordando acordando cuando lo tenía ya en un rinconcito y me emociono porque este ha sido maravilloso ha sido maravilloso bueno para decir ya lo han dicho casi todas que lo hemos pasado muy bien todo yo ya que vine a ver lo de Quintana Raya hay lo de Puerta del Rey me fui a casa muy olorada y muy decepcionada porque pensaba que lo nuestro era inferior lo hicisteis muy bien todas estabais muy alegres y yo comentaba con Lola digo y Lola lo nuestro no va a ser así digo nosotros lo nuestro no va a ser así digo va va digo estás de vuelta a lo nuestro de maravilla digo y que guapas va que le investigas que alegantes los trajes de bala bueno y luego después cuando hicimos lo de Quintana Raya lo cual me quedé también muy conforme y muy bien porque también nos salió bastante bien el pueblo de Quintana Raya nos aplaudió todos todos por que había muchísima gente que casi de ver la gente te acobardaba y bueno y con lo demás igual muchas gracias a Monse porque también por lo que digo pues nos ha dido muchas cosas y nos dio mucha confianza y todo y luego yo el tema mayor que cuando hablábamos de la familia pues a mí me hizo muchísima ilusión hablar de mi padre hablar de mi padre porque mi padre para mí fue especial fue todo y ahí el público aunque la gente lo sabía yo lo voy a demostrar un poco más también y bueno y nada que muchas gracias a las de Puerta que muchas gracias a las de Quintana Raya de Montzi y a toda ser general que sea una cosa que volvemos a hacer que sea como esto ya nos conocemos todas y me alegro mucho de participar en esto con vosotras hemos participado en otras cosas como ya sabéis cuando hemos ido de excursión y que ahora esto nos ha vuelto a encontrar otra vez y yo estoy muy emocionada de todo el curso porque no es solo el día del teatro que sabes que te vea la gente es todo lo que hemos pasado durante esos meses volver a recordar todo que el primer día cuando subíamos a casa decíamos ¿y qué contamos? ¿y qué les importa a la gente? la vida nuestra pero tan importante es para que lo sepa la gente pero luego poco a poco poco a poco nos fue sacando Montzi todo lo que había dentro y fue maravilloso el poder recordar cuando te ibas cuando tenías 14 años y tenías que ir a buscarte la vida cuando ibas a una ciudad que no conocías nada porque no habías salido del pueblo cuando volviste otra vez porque otra vez volvimos al pueblo yo llevo la vida en la valla 55 años como ya sabéis todas y al volver otra vez a recordar todo eso luego de quién éramos de la familia además de tu madre como decía mi hermana mi hermana era más de su madre yo más de mi padre no porque le serías diferente no era porque te parecías en el carácter y eso volver a recordar a tu familia a tus padres y eso ha sido emocionante así que muchísimas gracias por esto que los he quitado y un aplauso para ellos no para nosotras sino para ellos que nos traen a los pueblos que ellos muchas gracias una ranchera hombre niña vamos que si vamos que ya he hecho de las excursiones que ahí vamos a hacer que la cantaba bueno pero de ahí era la de los clientes es hacer las que les he quitado y hasta la de los clientes no sé si te preocupes a la de los clientes que has supuesto para ti estos grupos que has supuesto para ti que los querían que todas estas mujeres recuperando su pasado su verdad solo decir que bueno que gracias a todas no sé me oí ¿no? sí muchas gracias a todas por esta experiencia que también me llevo yo ponte el micro 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 bueno pues eso que muchas gracias a todas por por toda la generosidad con la que habéis compartido que yo me construyo también con con vuestras experiencias y que esto no es solo algo que yo entrego es algo que me llevo y me llevo mucho más de lo que de lo que entrego simplemente recordaros que si en algún momento este trabajo ha servido para que recordéis que que esta sociedad tiene como como vicio olvidarse de las mujeres que este trabajo sirva para recordar lo que valéis lo que valéis para vuestra familia pero lo que valéis para esta sociedad para la pequeña para la grande y para el mundo ¿no? entonces lo que más orgullo me da de este trabajo es que sois capaces de miraros con el orgullo con el que yo os miro porque al final sois lo que ha solidificado este este país en el que nosotros vivimos habéis trabajado habéis habéis dado la luz a hijos habéis cuidado con todo vuestro cariño a hijos y generaciones que no hemos sabido muchas veces daros las gracias entonces bueno en nombre de toda esa gente quiero y en mi nombre quiero daros las gracias porque sin vosotras sin vuestras manos sin vuestro corazón sin vuestro amor no seríamos lo que ahora somos así que gracias a todos gracias pues nada más ya que no sé porque mira ahora que pues bueno me sumo ¿no? a lo que ha dicho Monse porque bueno somos privilegiadas por tener el trabajo que tenemos que es compartir rato con vosotras aprender de vosotras y disfrutar con vosotras yo ya esto lo digo muchísimas veces ¿no? que soy una auténtica privilegiada y que tengo uno de los trabajos más bonitos del mundo y que somos lo que somos gracias a vuestra generación sois de la generación de nuestras madres o sea yo cada vez que os miro a vosotras veo a mi madre con cualquiera de vosotras ¿no? me siento súper identificada y súper cómoda y por eso soy tan feliz en este trabajo ¿no? porque siento que estoy trabajando con mi madre y sus amigas entonces es maravilloso sois las que habéis construido en uno sois las que seguís soportando en uno así que muchísimas gracias por todo y bueno y también a las instituciones que nos están ayudando a hacer esto posible ¿no? que el Ayuntamiento de Huerta la Junta Vecinal de Quintana Raya la Diputación pues que nos están permitiendo y nos están dando la libertad de desarrollar proyectos tan maravillosos como este y a Monse por ser tan estupendamente que bueno ahora ya es amiga pero pero sí quiero también agradecer a Laura por supuesto y a Jos en el otro en el otro CEAS pero sobre todo a Flor que bueno cuando llegó a sus manos este proyecto pues no no dudo en ningún momento en ponerlo en marcha y en empujarlo y en en mostrarlo ¿no? y si a veces no hay esa sensibilidad en los despachos para para ver lo que hay escrito en unos papeles pues no estaríamos en estos momentos llorando y encantadas de habernos de habernos conocido unas a otras entonces Flor muchísimas muchísimas gracias gracias por por su apoyo y por su carisma gracias gracias